¿Sigues a Dios? Pero hoy la pregunta es muy directa ¿Qué cargas tú de Dios? ¿Será que somos conscientes de que al ser creyentes cargamos ciertas bendiciones que van a determinar nuestra vida? A Dios no solamente se le conoce y se le cree a Dios se le carga Diga conmigo se le carga Y no todo el mundo carga lo mismo del Dios del cielo Hay gente que carga algo otros cargan otras cosas Algunos cargan mucho otros cargan poco Pero hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar ¿Qué es eso que una persona puede cargar de Dios? Y yo si quiero saber lo que yo cargo Porque si sé que estoy cargando algo del cielo debe ser para influenciar la tierra Vamos al libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 textos muy conocidos ¿Estamos enchufados? Mateo 11 28 venid a mí venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga porque mi yugo es fácil y mi carga ok este texto todos conocemos este pasaje es un ofrecimiento maravilloso que Jesús mismo está haciendo Él está llamando a los que estén cargados y fatigados que Él va a ayudarles ahí se enfoca en llegar a Jesús para encontrar paz y descanso Jesús vino para que el hombre tenga descanso y quite sus cargas y las ponga sobre Él ¿A qué carga se refiere? obviamente se refiere primero que todo a la condición de pecado el pecado se convierte en una carga que le impide al hombre ser feliz y la segunda tipo de carga a los que se refiere es a las cargas desatadas por los fracasos humanos todo fracaso del ser humano es una carga que lleva dentro y es por esos fracasos que no podemos encontrar la realización para nuestra vida los fracasos o las cargas perdón también implican las responsabilidades que llevamos aún lo que amamos cuando es una carga cuando es una responsabilidad se vuelve una carga yo amo mi familia pero siento también que es una carga en momentos determinados de mi vida cuando Judá llora a las 3 de la mañana sigue siendo la promesa de Dios la bendición de Dios para mi vida pero créame que yo siento mucha carga tener que levantarme a las 3 así que las responsabilidades también son una carga es por eso que Jesús está ofreciendo descanso pero escúchame algo importante la vida del ser humano por estable o por tranquila que sea siempre tendrá cargas ¿por qué tiene cargas si tiene una vida estable y tranquila? es porque las cargas del ser humano no se generan en sus desórdenes las cargas del ser humano se generan en su necesidad de sentirse pleno las cargas se producen por la desconexión con Dios y específicamente por la desconexión con tu destino profético esto para mi es muy importante y quiero que lo tengas claro este es un fundamento espiritual que yo quiero que lo sepas y nunca lo olvides tú puedes tener éxito en el mundo pero si estás desconectado con tu destino profético tendrás cargas las cargas de sentir que no te realizas en tu paso por la tierra pastor pero yo soy espiritual a mi no me pasa eso Salomón era más espiritual que usted y que yo lo tenía todo y logró todo el éxito y sabe que concluyó que todo esto es vanidad de vanidades y que nada tiene razón en la tierra la única forma de encontrarle razón a tu vida es encontrar tu destino profético y caminar hacia él no importa que no lo hayas logrado pero que sepas que vas caminando en él eso te quita cargas ok el Salmo 38 4 que pasa aquí con ustedes que están tan serios hoy que les pasa Cristo les ama a pesar de todo diga que está a su lado despierte papito dígale no estamos en una misa aunque me digan padre yo no soy el padre Rubén yo soy el pastor yo soy tu amigo soy tu hermano ok dígale que está a su lado vinimos por una bendición y nos la vamos a llevar hay poder da un aplauso al Señor salmo 38 4 porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí yo tengo una unción profética hoy demasiado poderosa pero no es una unción profética para hacer milagros es una unción profética donde Dios me dice que hoy te está revelando la razón de tus grandes sufrimientos así mismo te está hoy Dios revelando con esta palabra el camino para salir de ellos así que abre tu entendimiento y deja que el Espíritu te lleve el salvista dice que las iniquidades agravaron sobre esta carga y es que tus desórdenes y tus malas decisiones han incrementado la carga que ya por sí de por sí tienes en la vida las malas decisiones y los malos resultados a veces convierten la vida en un camino verdaderamente insoportable pero en el texto que leemos en Mateo dice que debemos dejar ante Dios nuestros trabajos y nuestras cargas no para no tener carga sobre nosotros sino para que se haga un cambio ¿cuál es el cambio? yo le entrego mi carga y tomo la de él me quito el yugo que me ha dado un perfil humano determinado y tomo el yugo que Jesús me ofrece tú al llegar a Jesús debes soltar las cargas que te han agobiado la debes soltar para tomar la carga que el cielo te quiere poner porque el objetivo de Dios no es que tú no tengas ninguna carga el objetivo de Dios es que tú cargues aquello que te hace útil para sus planes y que te hace feliz en la vida déle un aplauso bien fuerte al Señor déselo fuerte Dios no hace acepción de personas todo ser humano que se acerque a Él recibirá siempre el mismo trato de amor y de misericordia pero somos los hombres quienes hacemos acepción de Dios algunas personas aman a Dios de una forma otra de otra el Dios que no hace acepción de personas tampoco creó a los seres humanos como una serie de autómatas porque algunos creen que porque Dios tiene misericordia con uno tiene que tener el mismo nivel sobre otro Dios no hace acepción de personas pero nos hizo con identidades diferentes nos hizo con planes diferentes con propósitos diferentes es por esto que tú debes buscar el diseño de Dios para tu estilo de vida el que Él propuso para ti y aunque todos somos amados por el mismo Dios no podemos negar que no todos los llamados por Dios tienen el mismo nivel de gloria en su vida hay personas que tienen un nivel de gloria maravillosa y les es fácil desarrollarla hay otros que tienen que esforzarse mucho para desarrollar algún nivel aceptable delante de Dios existe una diversidad dentro de esa gracia que Dios da no todos los creyentes tienen el mismo nivel de poder ni el mismo nivel de gloria ni el mismo nivel de revelación ni el mismo nivel de conocimiento de quien es Dios y obviamente no todos tienen el mismo nivel de conocimiento de su palabra ahora yo no sé si tú lo entiendes o no lo entiendes si lo percibes o no lo percibes pero yo sé proféticamente que somos una generación especial Dios está reuniendo gente para algo muy grande del mundo Dios está reavivando su iglesia bajo poderes espirituales como muchos años hace que no se veía hemos pasado de la iglesia pobre y triste a una iglesia llena de influencia social y con mucho dinero pero ahora mismo Dios está dándole un vuelco a su iglesia en el mundo hay un despertar del Espíritu de Dios y de la Santidad hay un despertar del Evangelio normal y natural que está en la Biblia y yo puedo decírselo con toda seguridad en esta ciudad nosotros somos parte de ese avivamiento de renovación espiritual lo tengo claro no sé si tú lo entiendes no sé si tú lo crees no sé si te ha revelado pero no depende de ti depende de Dios que lo hizo y las personas espirituales lo podemos percibir algo grande Dios está planeando esta generación es especial y privilegiada ese privilegio no se debe crea nuestras capacidades aunque hay gente con mucha capacidad en verdad nuestro privilegio radica en que Dios quiere cargar esta generación de algo especial hay una gracia espiritual que nos está cayendo y que la gente la ha anhelado por años y por décadas y nos cayó a nosotros nosotros vamos a hacer la esperanza de los cristianos de hace años que esperaban que alguien se levantara con la bandera de Dios vamos a hacer una piedra en el zapato para los religiosos de dinero y de show porque vamos a hacer cosas más grandes que las que ellos hacen y sin dinero yo estoy hablando proféticamente si tú lo quieres creer lo vives si no lo quieres creer de todas maneras va a pasar te has preguntado alguna vez que cargas tú de Dios dentro de ti mismo te has preguntado si simplemente el evangelio es un conocimiento o es que cargas dentro de ti algo de Dios y podemos ir más allá en la pregunta te has preguntado si lo que tú cargas de Dios se puede incrementar si puedes aumentar el nivel de gloria que Dios ha puesto sobre tu vida tú necesitas esta palabra de Dios para poder proyectarte en el propósito que Dios tiene con tu vida y con tu generación hasta que tú no entiendas esto no podrás verte como Dios te ve que cargas tú de Dios yo te voy a decir siete bendiciones que cargas dentro de ti y que despertando a ellas podrás proyectar tu vida y respetarte a ti mismo y respetar a Dios más vamos a mirar estas bendiciones que cargas tú dentro lo primero tú cargas dentro de ti el Espíritu de Dios esta es una frase que todos los cristianos la conocemos pero parece que no la entendemos parece que no supiéramos que es cargar el Espíritu de Dios cargar el Espíritu de Dios es cargar el mismo Espíritu de Jesús es tan tremendo que Jesús dijo que nosotros haríamos las mismas obras de Él y aún mayores porque Jesús está esperando que hagamos obras mayores Él dijo porque yo voy al Padre a Jesús le toca sentarse y esperar a que el Padre le dé órdenes Él está esperando a que el Padre ponga a los enemigos por estrado de tus pies porque Jesús espera que tú y yo hagamos algo más grande porque tú y yo estamos en el escenario donde Dios quiere actuar y tenemos dentro de nosotros el Espíritu por medio del cual Dios actúa fue el Espíritu Santo el que puso un orden cuando la creación se dio es la presencia del Espíritu la que activó hombres y mujeres en el antiguo pacto para que Dios se moviera solo cuando el Espíritu descendió sobre Jesús en el bautismo de Juan allí comenzó a obrar Jesús verdaderamente una vida de poder los discípulos tuvieron tres años y medio del mejor maestro Jesús de Nazaret y fracasaron el más espiritual era Pedro y lo negó y la respuesta de Jesús es no se vayan de Jerusalén espere a que sean investidos de poder de lo alto y solo fue cuando vino el Espíritu Santo que se pararon a predicar y evangelizaron todo un imperio yo quiero que el Espíritu Santo hoy te quite todas las telarañas religiosas que te han puesto tú no cargas dentro de ti un viento recio tú no cargas dentro de ti una llama tú no cargas dentro de ti una paloma esos son simbolismos tú cargas dentro de ti la parte de Dios que opera y cambia todo lo que hay es el Espíritu que está en ti el que hace milagros el que sale enfermo el que libera cautivos el que restaura familias el que hace proezas no está en el cielo está dentro de ti tampoco está aquí en este altar está en tu corazón y en el mío va a tu trabajo y va a tu escuela tenemos que vivir bajo la presencia del Espíritu de Dios tú cargas dentro de ti el mismo Espíritu que Jesús cargaba cuando Jesús no pudo vencer la muerte fue el Espíritu quien lo levantó de la tumba en aquello que tú no puedes deshacer y no calificas el Espíritu que está en ti va a hacerlo por ti no deseches esta vida de gloria que ofrece Dios tú cargas el Espíritu Santo donde huiré de tu Espíritu dice la palabra la Biblia dice que no hay un lugar donde yo puedo huir de Él aunque algunos pastores dijeron que el Espíritu no entra a discotecas claro que entra a discotecas entra a moteles entra a lugares de pecado cuando un hombre que lo carga adentro entra Él entra entra para evitarle que peque y si peca entra para poder juzgarlo mañana y si entra Él entra para que pueda juzgarlo mañana porque también se nos va a hacer un juicio y el que conoce las intenciones del corazón es el Espíritu que está dentro de ti así que tú cargas dentro el Espíritu de Jesús Pablo lo dice así 1 Corintios 6 19 y 20 1 Corintios 6 19 y 20 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y no sois vuestros porque habéis sido comprado por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios cuando tú te mueves el Espíritu va contigo tu cuerpo es un templo desde donde Él opera toda la gloria de Dios si todos pudiéramos entender esta realidad de que el Espíritu de Jesús está en nosotros miraríamos nuestra vida diaria con un lente muy diferente tú no puedes apartar al Espíritu de tus malos pensamientos de tus malas decisiones Él está allí y está allí queriendo ayudarte tiene las respuestas que tú requieres tiene el poder que tú necesitas pero tú lo aíslas y lo ignoras cuando Él puede cambiar tu vida a Él lo enviaron para llevarte a la estatura de la plenitud de Cristo pero tú eres más inteligente que el Espíritu y no lo dejas actuar y continúas con la terquedad de tu propio perfil y de tu propia identidad lo primero que cargas no es algo es alguien es alguien yo mismo viviendo en ti el Espíritu de Dios habita en mí eso a mí me llena de una profunda responsabilidad donde quiera que yo vaya yo sé que cuando llego a un banco el Espíritu de Dios ellos son carnales solo ven un cuerpo humano pero yo sé que ahí está el Espíritu y es cuando tienes conciencia de esa realidad que comenzarás a actuar espiritualmente cuando tú dices Espíritu Santo aquí estoy en la fila del banco Él va a empezar a hablarte espiritualmente de la gente que está en ese banco Él te puede decir por qué la cajera está triste por qué el muchacho está cargado de tatuajes y el que está al frente de tuyo y viene una revelación del cielo porque estás dándole lugar al Espíritu que está en tuyo a partir de ahí te conviertes en un candidato para ser un instrumento de poder de Dios en la tierra es en el reconocimiento del Espíritu donde Dios te puede decir ve y ora por esa persona no es lo mismo cuando tú oras porque alguien te lo pide no es lo mismo cuando tú oras porque te acordaste de una promesa a cuando el Espíritu que resucitó a Jesús te dice ora por esa persona porque Él va a hacer algo concreto y directo y tú serás el instrumento y eso lo quiere hacer el Espíritu Santo con todos nosotros es eso lo que puede traer bendición a la gente que nos rodea es una concepción del Espíritu Santo en realidad lo que puede hacer de tu vida una vida impactante en el día a día dile al que está a tu lado tú lo cargas a Él tú lo cargas a Él saber que en este cuerpito chiquito y barrigón anda el Espíritu Santo para mí es una bendición cuando hay tentaciones sé que Él está aquí cuando hay temores sé que Él está aquí cuando tengo que hablar con alguien sé que Él está aquí ya no soy yo es Él quien lo hace mío den un aplauso al Señor es lo primero que tú cargas en el Espíritu de Dios que más cargas tú adentro lo segundo que carga un hombre una mujer de Dios y en este caso específico nosotros como una generación de cambio tú cargas dentro de ti la impartición de la palabra que te ha sido dada ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? otra vez nos concentramos en la mente más que en el Espíritu te sientas ahí a recibir conocimiento de la palabra papi el pastor como quiera que me digas predicó una cosa interesante wow qué palabra hoy aprendí una cosa fuerte hasta llamamos a un amigo le escribió para presumirle lo que ahora sabemos ¿sabías tú que tal y tal cosa? según la palabra tal y tú quedas como un príncipe bueno pero ese no era el objetivo de la palabra esta no es una universidad evangélica esta es una iglesia aquí Dios le da a sus hijos las herramientas para salir a vencer cuando tú te sientas Sachi la clave tuya no está en tu oído sino en tu espíritu se te está impartiendo una palabra que salió del corazón de Dios y la vez que dice la Biblia ella nunca volverá vacía sino que cumplirá el objetivo para lo cual Dios le envió Jesús que es mucho más espiritual que todos nosotros lo explicó así Juan 6, 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida mira lo que Jesús está diciendo si tú tomas lo que Dios te da y lo recibes en la carne para nada te sirve es cuando tú lo recibes con el espíritu que esa palabra tiene un efecto sobre ti ahora Jesús está dándonos una revelación poderosa allí Él le dice a la gente que le escucha las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida y no es solo lo que Jesús dice cuando un ser humano habla es un don que Dios le dio y solo se lo dio a los seres humanos los ángeles pueden hablar pero no se les permite hablar más de lo que Dios les dice los loros no hablan repiten y es que cuando Dios nos hizo en vez de decirlo con su palabra nos hizo con su mano no dijo sea el hombre sino que lo formó y después de que hizo el muñeco sopló aire espíritu y somos el único ser que puede hablar aprendemos a hablar no venimos sabiendo aprendemos de las palabras que aprendemos a decir va a determinar eso nuestra vida es por eso que cuando un ser humano habla está transmitiendo el espíritu que tiene dentro de sí y no hablo solo de hablar por la boca cuando tú lees un libro el espíritu de ese escritor se te viene y se te revela porque fue algo que salió de un ser humano hecho a la imagen de Dios y tira el espíritu que carga tú ves una película y te carga el espíritu con lo que ves y oyes porque estás viendo hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios dándote una imagen de su espíritu y eso te afecta nosotros pensamos que una película de terror puede impartir miedo y eso no le tenemos problema decimos a los niños no miren películas de terror porque eso les hace daño aceptamos que esa película les imparte pero no podemos creer que un hombre de Dios se para, predica y te imparte vida eso no lo podemos creer cuando lo que Dios está diciendo a través de Jesús es que cuando tú te expones a que alguien te enseñe te está impartiendo del espíritu que carga adentro toda la palabra que Dios nos ha dado en esta iglesia es una impartición que tú la cargas adentro no la cargas en tu mente la cargas en tu espíritu es vida dijo Jesús en los momentos críticos de tu vida ahí está dentro la herramienta que tú debes saber usar es una impartición que va a afectar primero que todo tu intelecto yo lo entiendo pero después debe afectar tu propio estado de ánimo si yo me paro aquí y les doy una palabra de juicio ustedes saldrán de aquí destruidos esa es una impartición si yo le doy una palabra de fe usted saldrá con fe para enfrentarse al problema que yo no conozco pero el espíritu que está dentro de ti lo va a operar para tu necesidad toda palabra que se te ha dado está cargada dentro de ti y tú no la estás usando hay soluciones para tus problemas que ya se han sido dadas pero tú estás más pensando en lo humano y en lo carnal que en lo espiritual la palabra que tú recibes te imparte una vida y una gloria determinada para ti analiza vuelve a ver mensajes vuelve a escucharlos porque yo escucho tanto a Papá Nahún porque además de enseñarle no es eso lo más importante que él me da me imparte me imparte yo soy un hombre estudiado he podido estudiar ustedes son testigos que les he hablado de cosas que sé pero más allá de todo lo que ha enseñado Papá Nahún ustedes pueden ver la impartición que él ha hecho sobre mi vida con la palabra que le escucho no soy el mismo pastor de hace siete años ha habido un cambio radical uno de mis hijos me decía Papi vi un mensaje tuyo de hace años y es muy diferente no es solo por conceptos es por impartición porque he expuesto mi vida a una palabra que imparte una identidad espiritual tú te sientas ahí a recibir una impartición como te sientas al televisor a recibir otra impartición te metes al Facebook a que te impartan hay gente que abre el Facebook y sale con una impartición de rabia por lo que alguien puso o sea tú no tienes concepción de la grandeza de tu vida es mejor que te imparta Dios y no que te imparte el hombre lo segundo que tú cargas es la impartición de la palabra que va a dar frutos si tú la pones en utilidad para tu vida lo tercero que tú cargas escucha esto tú cargas dentro de ti mismo un toque personal y determinado por Dios para tu destino profético Dios ha diseñado una identidad humana para ti ha permitido que nazcas en un lugar en una cultura en un tiempo pero Dios se aseguró que esas influencias humanas no dañen el propósito que tiene contigo que hizo Dios para librarte de tus padres de tu cultura y de todo tu pasado te cargó con una identidad espiritual te cargó con una identidad que no se conoce aquí se lleva dentro yo he contado que cuando yo vi a papá Naún la primera vez en Panamá es como si hubiera visto a alguien que conocía de siempre fue como una respuesta a lo que yo imaginaba que debería ser el Evangelio de Jesús ¿sabe por qué? porque antes de que yo naciera desde el vientre de mi madre a mí me cargaron con una identidad y esa identidad está ligada a mi autoridad eso determina quién eres tú tenemos una identidad espiritual hay un destino profético que no está afuera comienza adentro a ti te han puesto adentro todo lo que necesitas para caminar en un camino que Dios ya trazó ¿quieres llegar lejos en la vida? mira hacia adentro busca dentro de ti ahí están los talentos ahí están todo lo que necesitas para vivir la vida que Dios diseñó ¿por qué tantos fracasos? ¿por qué estás tratando de hacer cosas para lo cual no te diseñaron? uno en la vida puede hacer muchas cosas yo soy capaz tengo un oído terrible y soy capaz de tocar piano batería bajo guitarra yo toco todas vainas pero yo tengo claro que a mí para eso no me hicieron yo no cargo esa vaina adentro yo lo he hecho por responsabilidad espiritual pero quién puede negar que Raimes carga esa vaina adentro todo lo que este hombre quiere tocar lo toca bien hasta la puerta ¿sabe por qué? es que él tiene talento no, cámbiale la frase a él lo cargaron para hacer una cosa y se llama ser músico para Dios para eso lo cargaron desde el cielo yo te pregunto ¿tú sabes para qué te han cargado? mira tus talentos mira las cosas en las cuales tú te sientes feliz haciéndolas y que sirven para Dios Pablo dice en Efesios 4 5 al 8 un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres todos tenemos la misma fe el mismo Señor el mismo bautismo el mismo Padre pero hay una gracia diversa puesta en cada uno de nosotros me gusta como lo llama Pablo es una medida de Cristo que cada uno tiene somos el cuerpo de Él algunos operan como man otros como ojo otros como pie diversos talentos específicos para que puedas vivir en la tierra glorificando a Dios preocúpate por conocer lo que cargas y descubrirás habilidades que nunca pensaste que tenías seguimos ¿qué más cargamos adentro? lo tercero que cargamos es algo poderoso tú cargas una unción que tiene como objetivo romper todo yugo terrenal en tu vida estamos hablando de unción no hablamos del Espíritu como persona que ya lo vimos estamos hablando de un toque especial no todos los creyentes tienen el mismo toque de Dios a ti te han dado un toque específico con ese toque tú puedes afectar el mundo de una forma diferente el mundo espiritual Dios describe la operación de la unción como romper yugos los seres humanos que están ahí están cargados por eso Jesús dijo vengan los que estén trabajados y cargados les han puesto un yugo que ya vimos puede ser del pecado puede ser del fracaso de la vida o puede ser de la falta de conocimiento de Dios pero escúchame esto tú tienes una unción para romper yugos ¿cuáles yugos? tú lo tienes que averiguar tú tienes una unción para operar en el poder de Dios diferente de lo que tiene otro es allí donde funcionan los dones del Espíritu a uno le es dado por el Espíritu el hacer milagros a otro el hablar lenguas a otro el profetizar hay una diversidad de poder sobrenatural que está hecha para romper yugos tú has sido enviado por el cielo y te han cargado para que vayas a la calle a romper yugos de gente y escúchame esto quiero que lo entiendas con toda realidad espiritual la sanidad la liberación la estabilidad de muchas personas dependen de ti no, no, no pastor dependen del Señor y entonces ¿para qué te cargar a ti con una unción para romper yugos? entonces ¿por qué ahora somos nosotros el cuerpo de Cristo? ¿y por qué el Espíritu Santo reparte como quiere? es porque nosotros somos el instrumento tú sabes que tal vez eres tú el encargado por Dios el que tiene el poder para ayudar a la familia de tu vecino que se está destruyendo la religión convierte al pastor en un ser sobrenatural en un superman no somos una superiglesia tú tienes poder supernatural sobrenatural en ti pastor ¿y cómo sé cuáles? usándolos aparece un enfermo ore por él no se sanó ore por el siguiente tampoco se sanó ore por el otro usted puede seguir toda la vida orando por enfermo ya usted sabe que ese yugo no lo rompe usted pero usted tiene la obligación de hacerlo hágalo que Dios lo responde en algún momento pastor pero es que yo oro y no se sana nadie no es el único yugo hay gente en angustia que puede ser liberada por alguien que tiene la unción determinada para traer esa libertad usted no cree que hay gente que tiene unción para liberar gente de pobreza y miseria como hay otros que tienen unción para empobrecer llegan a una iglesia y ven pobres inmediatamente y le buscan explicaciones bíblicas es que el ministro está operando en un don que no es sobre él en una unción que no es propia para él tú tienes una unción para obrar de una forma específica y no la puedes seguir guardando Isaías 10 27 acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio escuche y el yugo se pudrirá a causa de la unción me gusta lo que dice que va a pasar con el yugo el yugo de la gente no se quita ni se quiebra que verbo usa ahí que es lo que va a pasar que hace la unción sobre el yugo muy bien que más también que hace se pudre la unción pudre diga conmigo la unción pudre que es podrir es el efecto del tiempo sobre algo que lo va corroyendo hasta que lo daña nosotros nosotros queremos una unción para orar y ya cayeron todos fueron santos comienza a orar por determinadas personas que tu oración bajo tu unción empieza a podrir el yugo que no los dejas libres hasta que en el momento determinado se rompe lo que se tiene que romper tú tienes la capacidad de podrir lo que a otro lo ha dado a través de una vida constante de oración diga conmigo esta frase que se pudre se pudre oh que esa cuerda es muy fuerte eso dura años expóngala al aire a la lluvia para que vea lo que le pasa a la cuerdita usted la ve y sigue estando igual de fuerte hasta que un día usted empieza a ver que un hilito se le rompe y otro hilito se le rompe ve que le siga cayendo agua y sol y viento para que vea lo que pasa va a llegar el momento en que la cuerda fuerte se rompe señora aún hay cosas gloriosas que Dios va a hacer contigo solo que requieren de tiempo para podrir el yugo que los está impidiendo alguien déle un aplauso al Señor asome tu responsabilidad espiritual que más cargas adentro voy con lo quinto dile al que está a tu lado para que no se duerma escucha esto que es poderoso digo poderoso porque cuando Dios me lo dio wow yo dije wow Señor estoy aprendiendo tantas cosas raras escúchame dile al que está a tu lado tú cargas la semilla tú cargas la semilla de una gloria que debe ser parida ¿qué significa esto? que a ti el cielo te preñó con una gloria que debes ocuparte de que nazca mejor dicho aquí todos estamos en embarazo hasta los hombres estamos en embarazo estamos en embarazo ¿de qué? nos han preñado una gloria que está ahí pero como toda preñez comienza con una semillita pequeña parece que no hubiera nada lo primero es que comienzan cambios físicos en el que está preñado si te ha cesado los periodos de tu vida es porque Dios te está rompiendo periodos para llevarte a parir lo que Dios tiene para ti si alguien entendió eso reciba no sé algo le está pasando a mi vida pastor yo no sé qué me pasa está preñadito mío le están alterando el periodo viejo porque aunque no llore ni coma ni se orine está adentro está adentro y llegará el momento hasta que usted lo pueda ver a través de ecografía te viene en un momento del Espíritu y el Espíritu Santo te confirma lo que se está gestando en ti y después los carnales te verán la barriga ¿qué te pasa a vos? ¿estás cambiando? ¿te metiste a qué religión? espere la cara que ponga cuando usted le diga estoy preñado pues si estás preñado de una gloria que la vas a cuidar como todo embarazo vas a proteger esa criatura hasta que te duela oja diga hasta que me duela hasta que te duela tanto que no la puedas tener adentro mientras tú no tengas el dolor de parto por lo que Dios va a hacer no van a hacer nada glorioso en tu vida no te fue dado para que lo cargues adentro te fue dado para que lo guardes hasta que nazca hay una gloria en ti que debe salir a flote no te de miedo la palabra gloria Dios va a glorificarse en sus hijos y tú eres uno de ellos tú cargas una semilla que no cabe dentro de ti hoy nadie hoy nadie la ve pero tu fe y tu constancia hará que crezca hasta que te pida pista déjame salir déjame salir de ti quiero ir a conmover el mundo y los hombres que nunca vieron nada en ti esperando que salga de ti que es la gloria de Dios impartiendo vida sobre otros pastor ¿cuál gloria es la mía? Pablo lo dice así vive en los Corintios 15 40 al 43 hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales una es la gloria del sol otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente a otra en gloria así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder 43 escúchame no le temas a la palabra gloria porque el Dios que nos hizo es un Dios de gloria y repartió una gloria a cada estrella todas las estrellas que hay en el cielo tienen una gloria que Dios le dio al sol le dio una gloria a la luna le dio otra gloria y a nosotros también nos ha dado una gloria personalizada tú te amargas cuando no logras entender que hay una gloria de Dios en ti te llenas de envidia cuando ves la gloria de otro y no ves la tuya y te sientes más grande que los demás cuando te enfocas en tu gloria y desprecia la gloria de otros asegúrate que la gloria que llevas adentro es la de Dios prepárate para una gloria que tú no puedes soportar la Biblia habla del peso de gloria hay un peso que llevas adentro y no es el de tus problemas no es el de la vida que has llevado es el peso de una gloria que hará que salga y muestre a Dios en tu vida no te importe que esté pequeña todo lo pequeño se vuelve grande si tiene vida y Dios ha puesto una gloria pequeña que va a crecer vos con lo sexto que cargas dentro tú cargas un nivel de presencia que adquieres en la intimidad con Dios usualmente los cristianos tenemos frases que pueden ser dañinas ¿para dónde vas ahora? voy a la iglesia y eso voy a buscar a Dios vas a buscar a Dios se te perdió búscalo en Google páginas amarillas no tú no vienes aquí a buscar a Dios tú vives en Dios tú lo que necesitas es tener un nivel de presencia de tal forma que tú lo traigas a Él en vez de venir a buscar estamos saliendo de la religión ¿no? ok yo entiendo tú vienes a la iglesia y todos venimos con vacíos y la iglesia nos llena eso es parte de lo que Dios hace como cuerpo si tú estás angustiado si estás en apuros llegar a la iglesia es el momento de llegar como a recibir oxígeno yo se lo entiendo es lindo y es hermoso pero escúchame ¿qué tal si yo te digo que tú puedes desatar en privado una presencia más fuerte que la que se desata en un culto colectivo si tú logras entender que Dios y tú son mayoría que vas a la intimidad con Él y su presencia se va a realizar y se va a manifestar en ti podrás salir de tu casa más ungido que lo que sale de tu iglesia si lo buscares dice la Biblia como a la plata entonces lo recibirías te pongo el reto búscalo en las mañanas vete a trabajar con Él vete a tus labores diarios lleno de la presencia de Dios y me cuentas al final del día cómo es tu vida esto no se trata de una religión dominical esto se trata de una intimidad que desata presencia quiero aclarar la presencia que se desata en el culto es hermosa y necesaria para el cuerpo pero no es lo único si tú supieras que en tu habitación se puede desata una presencia más gloriosa que esta si tan solo le dieras tiempo a que Él venga verías su presencia contigo a solas éxodo 34 versículos 34 al 35 cuando venía Moisés de ver Netflix para perdón no perdón cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con Él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado y al mirar a los hijos de Israel a poner el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios escúchame Moisés Moisés se iba a hablar con Dios y cuando bajaba el rostro le resplandecía ahora ¿de qué hablaba Moisés y Dios? ¿de la gloria? ¿de lo que iba a ser Dios? de las cosas más aburridoras del mundo de leyes de cómo manejar un pueblo las medidas veían uno hablando con Dios de arquitectura de ingeniería de derechos que pereza pero cuando bajaba Moisés el rostro le irradiaba se notaba con quién había estado yo quiero que tú sepas a ti se te nota a dónde pones la cara como decía ahora a alguno le sale el Netflix por aquí otro le sale el Facebook por toda parte ese Whatsapp se les ve hasta en los ojos por cierto bonito nombre para un niño Whatsapp Antonio o Netflix Rogelio también quedaría bonito pero escúchame tu rostro refleja la presencia donde tú permaneces métete con Dios no cometas la tontería religiosa de poner tu cara donde se debe poner la cara de Dios deja que sea Dios quien dé la cara por ti como haces eso te metes con él hasta que desaparezcas tú y aparezca hasta que los hombres perciban en ti la presencia de Dios mire lo que es la religión el pueblo le dijo a Moisés no, no, no tápese tápese porque eso es demasiada gloria porque hay gente que le tiene miedo a la gloria todo el que le tiene miedo a la gloria es porque desea adorar un apis un becerro es porque no quiere que nadie le quite el becerrito que tiene guardado adentro y Moisés cometió un grave error al taparse el rostro porque le iba a dar vergüenza o iba a tener consideración con los no espirituales por eso le hicieron el becerro mientras estaba adentro arriba yo lo siento pero las personas espirituales vamos a ser espirituales así eso desnude la carnalidad de otros la iglesia la hizo al revés nos hemos acomodado al estilo de los carnales para que no se sientan mal entonces Dios se fue no, vamos a hacerlo al revés vamos a buscar la presencia si a ti te fastidia conviértete al Señor alguien dé un aplauso al Señor pero no déle aplauso con ganas y voy con lo último ya para irnos ¿qué cargas tú? bueno ¿es una realidad espiritual? tú cargas el manto de tus mayores la Biblia habla de manto como una unción profética que cae de generación tras generación todo cristiano carga el manto de alguien que lo está cubriendo espiritualmente que no que no que yo estoy solo con Dios a mí nadie me cubre si, si te cubres tú cargas manto también tú cargas el manto de un sacerdote que fue echado del cielo se llama pero que cargas manto lo cargas tú puedes cargar el manto que tú escojas pero el efectivo será el manto que Dios determine para tu vida mire lo que dice Éxodo 28 29 al 31 y llevará a Arón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente y pondrás en el pectoral del juicio urín y tumín para que estén sobre el corazón de Arón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre a Arón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová 30 por favor dejémoslo hasta ahí escúcheme Arón era el sacerdote tenía unas piedras de los cuales no vamos a hablar hoy porque nos demoraríamos mucho tenía además en su pectoral el urín y tumín que era la forma de consultar la voluntad de Dios algún día prediqué sobre eso esto era para recordarle a Arón que tenía un compromiso en su corazón con Dios y sus hijos ahí estaba ahí estaba listo tenía las herramientas para comunicarse con Dios y ser un buen sacerdote pero después de todo eso que tenía tan ritual Dios dice algo más para Arón en el siglo 31 y harás el manto todo de azul escúchame además de su investidura sacerdotal necesitaba un manto azul El azul tipifica el cielo en la Biblia Tipifica lo real Así que Aarón necesitaba un manto que lo cubriera En este caso el manto era Moisés El que se lo diseñó y se lo puso por rianza de Dios Escúchame todos los que estamos sirviendo a Dios Debemos cargar un manto Y ese manto nos da una identidad y una forma de operación Cuando yo sé que yo cargo el manto de mi padre en Aarón Rosario Eso me da un sentido de responsabilidad enorme Cuando una persona va a una iglesia a Maranata ¿Sabes qué espera encontrar? Un pedacito de Papá Nahum Y hay gente que se lleva sorpresas José me comunicaban la otra vez Ustedes en el Evangelio cambia y se llevaron muchas sorpresas en iglesias Iban a visitar iglesias que parecían de todo menos Maranata Porque puedes tener el aviso El logo El eslogan Y hasta predicar los mensajes de Papá Nahum Pero se nota si cargas el manto encima Se nota si hay sujeción y admiración a tu autoridad Eso mismo debe pasarte a ti Tú cargas un manto Que es el manto mío Yo le digo a los muchachos cuando oran Cuando tú estás orando no te están viendo a ti Están viendo mi ministerio Mi trabajo por 30 años Si tú lo haces mal yo quedo mal Porque cargamos lo que nuestra autoridad está cargando Así que tú cargas una unción muy particular Tal vez tú digas No ese manto es muy chiquito para mí Bueno dile a los que te doy un manto más grande Pero por ahora te toca cargar este No te anda otro Y si tú eres fiel en este manto Tal vez Dios te ponga otro ¿Para qué es un manto? Para cubrirnos Protegernos Tú traes tu propio vestido y tu propio atuendo Pero el manto te protege del frío Del clima Escúchame No uses el manto para limpiar tu camino Ni para limpiar tus zapatos Ni para cubrir lo que Dios no quiere cubrir Alguien me está entendiendo El manto que Dios te pone Es para darte seguridad y estabilidad Tú cargas un manto Determinado por Dios Y en ese aspecto Dios te va a respaldar Y te va a hacer parte de una visión colectiva Como yo soy parte de la visión de Papá Nahum Yo asumo los retos de Papá Nahum Porque es mi padre, es mi cobertura Tú debes hacer lo mismo con esta iglesia ¿Qué cargas tú de Dios? Si tú puedes valorar lo que cargas Tu vida va a ser transformada Deja de mirarte lo externo Mírate adentro Tú cargas todo lo que Dios necesitaba Para que tu vida sea verdaderamente influyente Sabiendo lo que cargas dentro Asume tu responsabilidad Con más seriedad Y con más determinación Sabiendo lo que cargamos dentro de nosotros Debemos asumir mucho más respeto a Dios A su palabra A sus mandamientos Sabiendo lo que cargamos dentro Debemos ponernos metas más grandes Porque el Dios que cargamos es demasiado grande Colócate de pie Levanta tus manos al Señor Yo quiero que tú salgas de aquí Sabiendo lo que cargas Voy a darte otra noticia Muy espiritual y muy profética Cuando tú eres consciente De lo que cargas adentro Te ocupa menos de lo que se ve por fuera Se requiere menos liposucción Cuando tú sabes lo que cargas adentro Menos imagen Porque sabes lo que cargas adentro Porque a ti te puede cambiar Todo lo externo Lo que cargas adentro Lo único que puede hacer Es que te va a expandir Hacia un nuevo nivel Levanta tus manos Si tú cargas el Espíritu de Dios Asegúrate de ser consciente De su presencia A cada momento En todo lugar donde estés Si tú cargas la impartición De una palabra Que es Espíritu y vida Vive según el Espíritu Que esa palabra te imparte Si tú cargas una identidad particular Vive tu propio destino Y no envidies el destino de nadie Si tú cargas una unción espiritual Rompe todo yugo en tu vida Y en la gente que te rodea Pudriéndolos con una oración constante Ante Dios Si tú cargas una semilla de gloria Cuídala Asegúrate de parirla Hasta que la puedas dar Como herencia a tus hijos Si tú cargas el nivel de presencia Que recoges en la intimidad Asegúrate de buscar a Dios Mientras puedas ser hallado Si tú cargas un manto ministerial Y apostólico Asegúrate de honrarlo Con una vida de lealtad Y de santidad a esa visión Levanta tu mano Levanta tu mano